Vamos a hacer el enlace iónico mediante la estructura de Lewis, que es un metal y un no metal. Para esto vamos a utilizar un elemento del grupo 1A, que es metálico, y un elemento del 7A, que es un no metal. Sabiendo que el 1A pierde un electrón y el 7A gana uno. Para ello utilizaremos los elementos litio y flor. Litio en la capa de valencia tiene uno, flor en su capa de valencia tiene siete. Para ello litio le da uno a flor, que es un electrón. Litio en el número atómico tiene tres protones y tres electrones. Mientras flor tiene nueve protones y nueve electrones. Como litio le cede uno a flor, litio pierde uno y queda en dos electrones. Mientras que flor gana uno y queda en diez electrones. Para esto flor se convierte en ión negativo y litio se convierte en tres positivo. ¡Gracias!